¡Pá! ¿Hay algún problema aquí? Su hijo está siendo ofensivo, señor. No hagas caso. Lo heredó de su mamá. Derek. Arresto, ciudadano, hijo. Vamos, corre, Louie. ¡Mary, vamos! ¡Tienes derecho a permanecer en silencio! ¡Mary, vamos! ¡Todo lo que digas puede y será utilizado en tu contra en la corte! ¡Hijo de puta, te romperé las piernas! ¡Vuelve! ¡Tienes derecho a un abogado! ¿Dónde diablos va? ¡Si no puedes pagar uno, mierda! ¡Vengan aquí, malditos! ¡Mary! ¡Regresa y déjame golpearte! ¡Mary no conduce muy bien, Daniel! ¡Vuelve! ¡Te voy a romper el maldito cuello! Se está rindiendo.